Y a analizar, por si acaso, el tema de la parte analógica del logo como tal, funciona de manera muy similar a la parte digital, por eso yo ya no la había tomado en consideración. Bueno, recuerden siempre que los sensores que nosotros manejamos están estandarizados de acuerdo a la norma IEEE y también la IEC, están estandarizados de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 10 voltios, ¿sí? Entonces, como los sensores están estandarizados como tal, nosotros no tenemos que hacer ningún ajuste de los mismos en la entrada dentro de nuestros logos. Si el sensor como tal no estuviera estandarizado, o sea, tendría otros valores de medición, nosotros tendríamos que utilizar un transductor, ¿ya? Ese transductor a la final nos va a dar los valores estándares que ingresen hacia nuestro logo, ¿sí? No sé si me captan la idea. ¿Qué es el transductor? Bien, entonces, si nosotros ya tenemos los valores estandarizados, tranquilamente podemos leer desde la parte analógica nuestros sensores como tal. Indiferentemente del sensor que se hace, es un sensor de temperatura, sea un sensor de presión, sea un sensor que mide oxígeno o cualquier tipo de sensor que estemos analizando, tiene que siempre estar en la forma estándar, ¿ya? Dentro de la automatización que ustedes realicen a diferentes empresas, por lo general, los valores que van a analizar o que van a medir ya van a estar adecuados a lo que ustedes necesitan. Sin embargo, si es que no estuviesen adecuados a la entrada de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios, recuerden utilizar siempre un transductor, ¿sí? Bien, esto les generará como tal esa salida de corriente o de voltaje. Los transductores vienen específicos para cada tipo de sensor. Esto se ve por lo general en instrumentación industrial, ¿ya? Entonces, si es que ustedes necesitan medir una PT100 o necesitan una PT1000 o necesitan una termocupra tipo J o tipo de otros tipos que existen, pues tendrán que utilizar necesariamente un transductor para poder dar la señal que necesitan. Bien, cuestión importante. Este, a partir de la última clase que nosotros vamos a tener, es necesario realizar prácticas presenciales, ¿sí? La materia como tal nos exige que nosotros realicemos prácticas presenciales. Así que para tomar todas las precauciones respectivas en temas de bioseguridad y como tal que no recaigamos en ninguna situación complicada, pues los voy a dividir en grupos, ¿ya? Los voy a dividir en diferentes grupos, van a tener una sola oportunidad para realizar las prácticas. Yo les voy a enviar las prácticas o el preparativo o las prácticas con anticipación para que ustedes puedan desarrollar el preparativo, desarrollen las simulaciones como tal y solo vayan a hacer las conexiones en el laboratorio. Realizan las conexiones. Ya sea, ya veré si es que es, yo considero que tal vez sea preferible hacerlo de manera individual para que no haya, pues, ese contacto entre que ustedes estén ocupando unos cables, otros compañeros, otros cables, los mismos también, que pueda existir alguna complicación. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que no existan complicaciones como tal. La pregunta del millón. ¿Están todos en las posibilidades de estar aquí en Loja para finales del ciclo como tal? Ingeniero, ¿qué la universidad nos ayudaría con salvoconductos para los que no somos de la ciudad de Loja? Bueno, tendríamos que arreglar esa situación, pero yo esperaría que si, de acuerdo a lo que me había comentado el ingeniero Sánchez, pues, podríamos hablar en ese aspecto para que ustedes puedan transportarse, desarrollar las prácticas como tal. Pero, en caso de no hacerlo, tendríamos que optar por otro mecanismo. Me parece que la universidad sí está dando salvoconductos a estudiantes. Sí, yo también tengo entendido que sí, pero en todo caso yo tendría que generarles un salvoconducto individual para que ustedes puedan venir. Buenas noches, ingeniero. Hola. Por mi parte, yo me encuentro en la provincia de Sucumbíos. No sé cómo haría ahí para... Estás un poco lejos. Sí. Cuéntame, tal vez tienes la facilidad de conseguir tal vez un logo o tener por ahí cerca alguien que te permita utilizar este tipo de instrumentos. No, la verdad que no, casi no conozco a nadie por acá, porque fue de inmediato y me tocó la cuarentena. Ya, ya. Entonces... Sí, sí, no te preocupes. Verás, este, justo con las personas como tú que tienen ese tipo de complicaciones, obviamente que no les voy a traer acá desde tan lejos, sobre todo. Entonces, tendríamos que ver un nuevo método que es lo que vamos a realizar con ustedes. Vamos a tratar de hacer las prácticas con la mayoría de estudiantes, pero para aquellos que no puedan, pues tendré que enviarles un trabajo necesariamente para validar estas prácticas. Y aparte de eso, pues yo me comprometo a ayudarles con las prácticas cuando retomemos las actividades en la universidad y cuando ustedes ya estén acá, ¿sí? Eso con las personas que no pueden, ¿sí? Que espero que no sean muchos, pero inclusive para las personas a veces que están en la provincia, que es difícil trasladarse para acá, pues me comprometería a ayudarles cuando retomemos las actividades normales o retomemos la normalidad que, pues, por el momento lo veo complicado, ¿sí? Eso, jóvenes. Y para los demás, pues para quienes estén aquí en Loja como tal, podamos desarrollar las prácticas o inclusive para quienes se pueda generar los salvoconductos y puedan venir, que tengan transporte, que se puedan movilizar. Este, yo voy a dividir los diferentes grupos, ¿sí? Voy a crear los diferentes grupos que van a ir a los laboratorios y qué días deben ir a los laboratorios. Yo me encontraré también en el laboratorio estos días. Les, y en base a eso, pues ustedes ya me dirán, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Sí tengo problemas? Vamos a generar en diferentes días para, de tal forma que todos puedan asistir. a desarrollar las prácticas. Bien, ¿les parece esto bien? ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, disculpe, ¿qué fechas son eso para ir a Loja? Perdón, Cristian. ¿Qué fecha es para las prácticas esas que dicen? Serían más o menos para finales del ciclo. Como estamos trabajando a 17 semanas, ya estamos, si no me equivoco, en la semana 7, pues de aquí en 10 semanas más, en dos meses y medio. Oye, ingeniero, ¿ves? En todo caso, esperemos que para ese entonces ya o se mitigue esta situación o nos compliquemos más o esperemos a ver qué pasa, ¿sí? Por eso lo estoy dejando para el final del ciclo. Bien, este, si no tenemos más dudas con respecto a eso, les menciono. Vamos a trabajar ahora con un sistema que se llama Logix Pro. Directamente. Hola, Luis. Dime. Bueno, lo que pasa es que por lo general, en los finales del ciclo siempre se acumulan en pruebas o trabajos, de presentar proyectos con todos los demás docentes. Entonces, no sé si es que, digamos, puede ser las prácticas, mejor irlas haciendo durante el periodo, no al final. Por lo menos con los que puedan o los que podamos ir. Ya, me parece una excelente opción, ¿sí? Tranquilamente podríamos hacerlo. Entonces, verán, yo voy a dividir ahora los grupos de prácticas, ¿sí? Como las prácticas son directamente con PLCs, les voy a explicar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es trabajar en el laboratorio de electricidad y lo que vamos a hacer son arranques de motores. Tanto tipo estrella, tipo triángulo, estrella-triángulo. Vamos a hacer inversiones de giro y vamos también a hacer temporizaciones de los diferentes motores para cambiar su velocidad, ¿sí? Bueno, no vamos a utilizar el variador de frecuencia. Más bien, simplemente sería cambios de qué tiempo dura con temporizadores, qué tiempo dura girando hacia la derecha, qué tiempo dura girando hacia la izquierda. La inversión de giro se va a producir al mismo tiempo y también vamos a trabajar con el tema de luces, ¿sí? Esas son las prácticas que vamos a desarrollar. Entonces, los voy a dividir hasta la siguiente clase. Los voy a dividir en grupos y vamos a establecer fechas desde cuándo van a empezar a desarrollar las prácticas, ¿sí? que yo espero que podrían ser de aquí a unos 15 días, ¿sí? Para que empiecen a desarrollar las prácticas porque también hay que coordinar con la universidad. Bien, como les iba diciendo, vamos a trabajar con lo que es el Logix Pro, el simulator de Logix Pro y lo que es RSLogix. Aquí tengo una figura que me está ahí molestando que suena así tan feo. Bueno, entonces vamos a trabajar con lo que son los logos de RSLogix, ¿sí? Que vienen a funcionar su sistema igual que los S7200. Vamos a hacer programación en escalera de tal forma que nosotros podamos manipular un circuito como tal. En primer lugar, les voy a compartir. Un segundo. Bien, les estoy enviando en este momento a través de aquí del chat el programa de Logix Pro que es con el cual vamos a trabajar, ¿sí? El programa que les estoy enviando, pues ya cuenta con las licencias necesarias para que nosotros podamos trabajarlo, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es seguir el procedimiento del manual que se encuentra ahí e instalarlo como tal, ¿sí? Bien, mientras se pase el archivo, les voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a desarrollar. Bien, el archivo ya lo tienen ahora en el chat. Lo pueden tranquilamente descargar, lo pueden instalar y hasta que ustedes lo instalen, pues les voy a decir qué es lo que vamos a desarrollar. Bien, miren, este de aquí es el programa con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar con el Logix Pro de las herramientas de Logix mismo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a generar es los diferentes diagramas en escalera para ejecutar las simulaciones que se encuentran en esta parte de acá. Vamos a ejecutar todas estas simulaciones como la apertura o cerradura de una puerta. Tenemos un simulador de entradas y salidas. Tenemos un simulador de un silo, simulador de luces de tráfico, simulador de un batch, simulador de luces en BCD o de un display en BCD. Tenemos un simulador de un compresor dual, una línea de llenado de botellas y también tenemos un simulador de un elevador. Bien, nosotros vamos a empezar por esto que es bastante sencillito. Únicamente vamos a demostrar cómo funciona el programa como tal y qué es lo que hace el diagrama de escalera. ¿Sí? Bien, en un inicio nosotros por esta parte tenemos la simulación con la cual vamos a trabajar y en esta parte de acá tenemos el diagrama de escalera que vamos a ejecutar. ¿Cómo funciona un diagrama de escalera? Imagínense que ustedes tienen un circuito. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿La contraseña para descomprimir el archivo? La contraseña es ElectroDual, creo que es. A ver, déjame. Tengo un segundo, que no me acuerdo cómo es la contraseña. Escribiendo la media, ¿verdad? Perdón. 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 Es ElectroClub. La primera E mayúscula y la primera C de la siguiente palabra también mayúscula. ¿Podría otra vez escribirla en el chat de la clase? Y ahora mismo la voy a escribir. Denme un segundo. A ver. Ya, ahí está la contraseña. Bien, este simulador como tal nos lo proporciona ElectroClub mismo. Bueno, nos lo proporciona, nos lo da disponible, como quieran llamarlo. ¿Sí? Mediante este simulador nosotros es que vamos a trabajar toda la parte de Leather. Y una vez que ya tengamos claro cómo funciona la parte de Leather, vamos a pasar a lo que es el TIA Portal. ¿Sí? Vamos a hacer análisis con el TIA Portal. Van a ver que es exactamente igual que este. Funciona de manera muy similar. Y vamos a hacer también, hay unas prácticas con diferentes dispositivos. Lo que son los S7200, S7500, son los que avancemos. Bien, una vez terminada la parte del TIA Portal como tal, que solo será una vista rápida a esto que veamos aquí, vamos a tener ya la evaluación del primer bimestre. ¿Sí? Bien, pero todavía para eso faltan unas semanitas. Bien, entonces, como les mencionaba, en la parte de acá tenemos las simulaciones que vamos a realizar y en la parte de acá tenemos el flujo de tipo escalera. ¿Cómo funciona el flujo de tipo escalera? Imaginémonos que tenemos, pues, nuestro sistema, nuestro esquema eléctrico como tal, el cual siempre tiene una alimentación de fase y también tiene una alimentación de neutro, ¿no es cierto? Bien. Nuestros esquemas eléctricos siempre van a tener una fase y siempre van a tener una línea de neutro, ¿no es cierto? Cualquier esquema eléctrico que hagamos. Entonces vamos a poner aquí que esto es una línea de fase y esto es una línea de neutro. ¿Sí? Este mismo esquema que estamos utilizando aquí, ahora lo vamos a trasladar a nuestro lenguaje LEDA, siendo los sensores o los actuadores los que se van a conectar directamente a la fase, perdón, los sensores directamente los que se van a conectar a la fase y los actuadores los vamos a conectar directamente a la línea de neutro, ¿ya? Si nosotros dibujamos un esquema de conexión básica, podríamos decir que aquí tenemos, pues, vamos a tener aquí un sistema de esta forma, un circuito abierto, un circuito abierto, bien, más o menos es algo, no lo puedo dibujar bonito en esta situación. Bueno, ya, este... Ya, estaba molestando mucho ese aparato. Bien, entonces, ¿nosotros qué tenemos aquí? Tenemos simplemente un sistema para generar un enclavamiento en esta luz de acá, ¿no es cierto? Vamos a enclavar esta luz de acá. Una vez que nosotros presionemos el botón de marcha, el botón de marcha, pues, esto se cerrará, permitiéndome que se enclave esta luz de aquí. Este mismo esquema, tal cual lo tenemos aquí, nosotros lo vamos a trasladar, lo vamos a trasladar a nuestro diagrama escalera, ¿sí? Entonces, esta de acá, la que está primerito, la que está con 0, 0, 0, vendría a ser la fase y la que se encuentra, en cambio, en la parte de acá que dice end, vendría a ser, pues, el neutro, de acuerdo a nuestro esquema eléctrico que habíamos desarrollado. Perfecto. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, ese mismo circuito, tendría que ubicar, primeramente aquí tengo todos los botones de control. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tengo una nueva línea. Ya, esta es la línea de control sobre la cual voy a trabajar. Tengo una nueva línea de control. Podría ir incrementando líneas de acuerdo a como necesite. Esto de aquí me va a generar un recorrido en paralelo, es decir, lo que fluya en esta parte de aquí fluye igual que en esta parte de acá. Los dos al mismo tiempo. Tenemos un, tenemos aquí una botonera, pues, normalmente abierta. Sí. En cambio, aquí tenemos una normalmente cerrada. Directamente lo que nos dice es que examina si es que se cierra o si es que se abre, esto está abierto, esto está cerrado. Aquí tenemos un circuito normalmente abierto. Ya, para las salidas como tal, tenemos un enclavamiento en la fase, tenemos el desenclavamiento de esa fase como tal, o un enclavamiento de una salida y desenclavamiento de esa salida. Lo mismo tenemos en los tipos bits. Tenemos contadores, tenemos contador a la conexión, contador a la desconexión, tenemos también contadores de subida, contadores de bajada. Todo lo que tenemos aquí, también el reseteo de los contadores, que es este res. Este input output no nos interesa. Tenemos en cambio para cuando vayamos a trabajar con límites, ya, de diferentes, vamos a hacer diferentes comparaciones con los dispositivos que estemos funcionando, y vamos a trabajar en esta parte de comparaciones. También tenemos funciones matemáticas, como la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, raíz cuadrada, negativo, y estas que de aquí, que no me acuerdo exactamente que eran fracciones, y la otra de ahí no me acuerdo que eran. Ya, lo que son las compuertas, que ya habíamos estado trabajando, como la SAN, la SOR, las NOT, la SECSOR, también el CLEAR, para ejecutar un limpiado de esas compuertas. Tenemos programaciones de los diferentes controles. Tenemos registros de bits de desplazamiento, bits de desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha, bits de desplazamiento por secuencias, análisis de diferentes bits, archivos, código SASCII, strings, funciones de trigger, funciones matemáticas avanzadas. Bien, ¿por qué estas de aquí se encuentran desactivadas? Es porque el logo con el cual vamos a realizar los test, no tiene estas funciones aquí, estos parámetros. ¿Sí? Por lo tanto, pues no nos los muestra como tal. Bien, entonces, ¿qué tal les fue? ¿Ya lo pudieron instalar todos? Eso se instalaba bastante rápido. ¿Todavía le falta bien instalarlo? ¿Sí? ¿Que solo se lo ejecuta como administrador a la aplicación directamente? Sí, 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 solo eso pone el siguiente. Y claro, que ahorita les voy a decir que tienen una licencia por 21 días a la primera vez que lo ejecuten. De ahí tienen el crack que está montado dentro de la carpeta que les acabo de pasar. está exactamente en, abren la carpeta donde dice Logix Pro 500 Simulator, 1.84 crack, tienen el L, en el LPO, L.exe, ese punto exe lo trasladan al disco local C. Vamos a ir abriendo, lo trasladan al disco local C. Archivos de programa X86. A ver, vamos a ir lo haciendo. Disco local C, archivos de programa X86. Y lo llevan hasta donde dice, a ver si lo encuentro por aquí. The Learning Pit. Ya, dice The Learning Pit. Lo llevan hasta ahí, abren Logix Pro y lo pegan en esa carpeta. ¿Sí? Eso reemplazará ese LPO L, que es la aplicación que se ejecuta como tal, permitiéndonos ya craquear el simulador. ¿Sí? Si quieren eso, pueden hacerlo hoy o pueden hacerlo más tarde. No hay problema. Igual nos va a dar una, un tiempo de 21 días para, para hacer las pruebas. Solo que creo que en, en la parte de, de lo que son, las simulaciones no estaban completas sin el crack. No recuerdo muy bien eso. Revisarán en todo caso. ¿Listo? Bien, hasta eso, hasta que ustedes terminen de instalarlo, yo les voy a ir explicando más o menos cómo vamos a funcionar aquí. Bien, miren, nosotros tenemos aquí el diagrama escalera y lo, y acá tenemos tanto las entradas, que son las SIS, como las salidas, que son las OS. ¿No es cierto? Aquí tenemos también una entrada tipo BCD y también tenemos una salida tipo BCD. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir activando tanto las entradas como la salida. Para este primer caso, vamos a conectar dispositivos simples. Voy a conectar, pues, un circuito, un botón normalmente abierto y voy a ubicar también una salida. Si ven que se pone en un signo de interrogación sobre cada uno de estos dispositivos, bien, lo que voy a hacer es arrastrar la salida que quiero, la entrada, perdón, hasta el signo de interrogación tomando, miren, ese valor. Arrastré la 00, la 10, hasta acá y me la ubicó. Si quiero, por ejemplo, otra, solo tengo que arrastrarla y ubicarla. ¿Sí? Esas son las entradas de la 1 al 15. Esas, en cambio, son las entradas desde la 3 hasta la 15, igual, 3, 15. Bueno, voy a empezar con la entrada 1, 0. ¿Sí? Y para la salida, en cambio, si ven que aquí tengo luces, todo esto son luces. Todo esto son luces. Bien, pues voy a coger una luz, voy a coger simplemente el nombre y lo voy a ubicar acá. Y también voy a ubicar pues una normalmente cerrada, en cambio, con el input 1. Y voy a colocar una salida para también el output 1. bien. Listo, ya tenemos nuestro primer esquema. ¿Sí? Es algo lo más fácil posible. Vamos a ubicarnos acá donde dice offline. Nos ubicamos donde dice go online. Y ahí ya tenemos el simulador. ¿Sí? Primero, vamos a descargar este programa que acabamos de crear a nuestro PLC. Le ponemos download. load. Lo tenemos descargado ahora el programa en nuestro PLC y le damos a run. Como nosotros habíamos mencionado que este dispositivo es normalmente cerrado, miren, inmediatamente se activa la luz. ¿Sí ven? Porque este se encuentra energizado. También se nos pinta de amarillo para indicar que ese dispositivo está energizado como tal. El otro, en cambio, se muestra pues como un interruptor normalmente abierto el cual pues no está energizado. Bien, al presionar acá energizo ¿Sí? Y se queda esto energizado. Desenergizo, energizo, desenergizo. Acá como está normalmente cerrado al presionar se abre ¿Sí? Indicándome pues que la luz está apagada. Lo vuelvo a dejar libre y me indica nuevamente que la luz está encendida. ¿Sí? Bien. Esa es la forma principal de cómo funciona el programa. Ahora quiero volver a programar. Me ubico nuevamente aquí en programación. Puedo ir afuera de línea. Y ahora lo que vamos a hacer es que mediante estos valores de aquí yo genere valores acá. ¿Sí? Es decir que yo aquí pueda ubicar el 1 y se active acá el 1 que ubique el 2 en este caso es el 3 y que se active acá el 3. Vamos a empezar simplemente por este display de aquí. Ya. Estamos en 0 1 2 3 4 ¿Ya? ¿Cómo haríamos en cambio para que se activen estas salidas de acá? Voy a borrar esto de aquí. Gracias. Bien, entonces, para el input 1, voy a hacer un contador de 4 bits. Aquí voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. También voy a proporcionar 4 salidas. Bien, aquí voy a arrastrar el 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. también voy a seleccionar acá las salidas listo voy a ponerme online descargo el programa en el PLC le doy a RAM y ahora sí, si estamos en 0 pues se queda en 0, en 1, en 1 me muestra el 2 me muestra el 3 me muestra el 4 me muestra el 5 me muestra el 6 el 7 el 8 como tal el 9 que es el número máximo al cual podemos llegar, bien, si yo quiero seguir incrementando los valores acá pues únicamente tengo que ir ubicando las demás entradas ya y así funciona este sistema como tal ¿tienen alguna pregunta en referencia a cómo funciona el sistema o a cómo programarlo? es bastante intuitivo bastante simple ¿pero tienen alguna pregunta en todo caso? ¿no? ¿no? ah ya ok bien ¿cómo funciona esta parte de los números? pues únicamente como aquí yo estoy obteniendo las entradas para estos números como tal y acá estoy diciendo cuáles son las salidas de estos mismos números estos ya tienen un BCD un decodificador interno ¿sí? entonces únicamente yo tengo que ubicar aquí pulsadores normalmente abiertos para cada uno de estos componentes desde el 0 hasta el 3 ya que hice un contador solo de 4 bits y posteriormente las salidas también las tendría que ubicar del 0 al 3 ¿sí? para que se activen estos valores de aquí entonces solo hay que unirlos y ahora sí cada vez que yo simule cada vez que yo simule pues voy a ir alcanzando cada uno de los diferentes números simplemente es de unir en ese aspecto bien ¿ya lo logramos todos instalar? ¿está bien? ¿a quién todavía le falta instalar? ya me instale pero todavía estoy con lo de la prueba ya voy a esperarles unos 10 minutos más ¿sí? para que terminen todos de instalar para ejecutar la siguiente actividad Ingeniero ¿dónde está el 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 programa? no lo encuentro ya ¿te vas a comer? ¿no? cuando no te llegas hay que pasarlo por el WhatsApp o sea pero pero ¿por dónde? bien entonces vamos a hacer lo siguiente nosotros aquí tenemos un circuito ¿no es cierto? un circuito normal de fuerza y un circuito de control bien este circuito de control es el que nosotros lo vamos a llevar a continuación a cabo a ejecutar en nuestro sistema ¿lo pueden apreciar bien? tenemos la línea de fase tenemos la línea neutro tenemos la bobina tenemos un pulsador normalmente abierto un pulsador normalmente cerrado o relé de protección también ¿sí? esta bobina está directamente enclavada pues a un motor que tenemos acá en la parte de potencia bien este circuito lo vamos a implementar entonces para hacer la implementación de ese circuito como tal en el Logix Pro nos vamos a ubicar en donde dice Door Simulation ¿sí? ¿sí? ya vamos a ubicarnos donde dice Door Simulation y ahí ya tenemos lista nuestra nuestra puerta nuestro garage para empezar a trabajar bien entonces voy a limpiar este para que podamos trabajar y lo tenemos de esa manera bien vamos a analizar los periféricos que tiene este sistema como tal podemos observar que tiene dos sensores de contacto tanto el I conectado en el 03 y como el I conectado en el 04 son sensores de contacto que estarían ¿qué? normalmente cerrados o están normalmente abiertos normalmente cerrados cerrados ya exacto bien y acá tenemos en cambio la dirección del motor este es el motor que va a estar haciendo girar nuestra compuerta vamos a tener dos direcciones recuerden que para invertir el giro en un motor tenemos que hacer la inversión de fases como tal y eso lo logramos pues con dos con dos salidas de nuestro de nuestro PLC entonces aquí tenemos el motor que va hacia arriba va a ser la salida 02 00 y el motor que va hacia abajo bueno sería la salida que va hacia abajo la inversión de fases la salida en O 201 ¿sí? para trabajar todo este sistema tenemos aquí el panel de control o el tablero de control tenemos el pulsador de open ustedes pueden ver que es un pulsador pueden presionarlo es un pulsador tenemos también el pulsador de close y también tenemos el pulsador de stop que está normalmente cerrado es decir este está energizado normalmente como se hace dentro de un sistema normal y tenemos tres luces de estados ¿sí? tenemos la luz en IR la luz en open y la luz en shoot la luz en shoot significa que la puerta está cerrada open que la puerta estará abierta y IR significa que la puerta está entreabierta es decir no está ni cerrada ni totalmente abierta ¿qué es lo que vamos a hacer? una vez que yo presione el botón de open la puerta debe empezar a abrirse hasta que llegue a este sensor de aquí ¿sí? ¿cómo cómo podríamos realizar eso? entonces supongamos que yo ubico este este pulsador aquí yo ubico este enclavamiento de la fase acá entonces mediante la función open ya yo quiero que una vez que yo presione esto como es un pulsador pues se me enclave esto para que esté corriendo todo el tiempo así que le voy a poner pues aquí la función de open y aquí el motor en up voy a crear un error un error este un error voluntario por decirlo así ¿ya? voy a crear un error voluntario para que ustedes observen qué es lo que pasa cuando el sistema no está bien desarrollado ¿ya? le pongo a abrir ah perdón no lo he puesto en correr vamos a go online descargamos el programa al PLC le damos en modo RAM y le damos a open la compuerta se empieza a abrir como tal no hemos puesto ninguna instrucción para que la puerta detenga su marcha o para que el motor detenga su marcha como tal eso quiere decir que una vez que llegue a la parte superior el motor va a continuar su marcha ¿sí? vamos a ver qué pasa si continúa su marcha ya podemos ver que podemos ver que el sistema falló ¿sí? el sistema falló produciéndose un daño dentro del motor también un daño en la compuerta y pues un daño general del sistema ¿sí? bien entonces este sistema parece bastante interesante para también inclusive mostrarnos cuando estamos fallando entonces ¿qué vamos a hacer? primero vamos a hacer un enclavamiento normal del motor vamos a ubicar aquí la salida del motor vamos a hacer aquí el esquema eléctrico que habíamos analizado anteriormente y aquí vamos a conectar las salidas como tal ubican se ubican aquí en esta línea si ven que está como que una línea negra arriba y otra línea debajo ese es en paralelo ya lo arrastran lo ponen aquí y pues arrastran nuevamente el pulsador hacia dentro del sistema y ahí lo pueden ubicar ¿ya? ahora lo voy a borrar porque este de aquí no lo necesito bien ponemos go online descargamos el programa al PLC y lo hacemos funcionar ah vemos que no se me enclavó porque falta de ponerle rom ya ahí estamos bien sin embargo aún sigue la falla de que cuando el motor pues llegue a su punto máximo se va a incendiar ¿no es cierto? no lo pongamos para que no haga escándalo no hemos puesto todavía que tenga algo que ver este sensor de aquí entonces como ustedes pueden observar este sensor está activo ¿sí? está normalmente cerrado así que voy a utilizar el normalmente cerrado de este de aquí en este tipo de configuración dato importante dentro de la configuración escalera esto junto a esto es equivalente a una compuerta OR y esto en la misma línea que este pulsador de acá es equivalente a una compuerta AND ¿sí? es decir que mientras esto de aquí y esto de acá se cumpla el motor estará energizado cuando esto de aquí o esto de acá no se cumple dejará de estar energizado el motor ¿sí? eso es equivalente a una compuerta AND dentro de lo que son los PLCs ¿ya? vamos a hacerlo correr ya lo he descargado al programa como tal y vamos a ejecutarlo nuevamente ¿ya? vamos a descargar el PLC nos ponemos en modo RAM y ponemos OpenB ¿qué pasó? que este sistema que este de aquí no está normalmente cerrado sino que está normalmente abierto vamos a colocarlo aquí y vamos a eliminar este volvemos a descargar volvemos a ejecutar si ven que ahora ya se encuentra energizado ¿por qué? porque como ustedes pueden observar este pulsador está en este momento energizado está en rojo está energizado porque esta puerta está haciendo contacto sobre el mismo lo cual lo energizaría como tal por esa razón necesitamos energizar el sistema bueno necesitamos colocarlo aquí en paralelo pues con un pulsador normalmente abierto bien vamos a presionar el open la compuerta se abre de manera correcta y tendría que detenerse cuando se abra ese sensor de contacto ya como ustedes observaron se abrió el sensor de contacto y se detuvo la compuerta como tal bien ahora ¿cómo tendríamos que hacer en cambio para que la puerta se cierre? ¿qué tendríamos que hacer para que la compuerta se cierre? sí exactamente necesitamos invertir el giro de este motor así que vamos a utilizar la salida 0-1 perfecto ¿qué más debemos hacer ¿qué más debemos hacer aparte de invertir el giro de arriba pero cambiado el fin de carrera o ese sensor de abajo ya muy bien entonces vamos a hacer un programa bastante similar a la parte superior pero invertidos los valores entonces vamos a colocar aquí una parte en paralelo vamos a colocar una salida entonces como ustedes ven este fin de carrera ahora se encuentra abierto se tendría que terminar cuando se presione este botoncito de aquí se tiene que inicializar el programa cuando yo presione un botón de close y también se va a enclavar el programa dependiendo de este valor de aquí bien vamos a ubicar esta es la salida esta de aquí es igual a la salida este sensor estará en paralelo con el sistema y este sensor de aquí en cambio este pulsador perdón será el de close si bien parecería que ahí ya lo tenemos vamos a descargar nuevamente el programa ubicamos el ram y le ponemos cerrar si quieren incrementar la velocidad del programa en los scans ustedes pueden incrementar la velocidad del programa como tal ya y se detuvo el programa cuál es la única diferencia entre este circuito de acá arriba y el circuito de acá abajo que este sensor como estaba ya cerrado había que ubicar un pulsador normalmente abierto y en cambio este sensor como está abierto cuando se abre la compuerta hay que ubicar un sensor normalmente cerrado y de ahí el demás circuito de enclavamiento es el mismo para cualquier motor bien ya podemos tanto abrirlo como cerrarlo ahora cómo vendría a funcionar mi botón de paro dónde tendría yo que ubicarlo el paro de emergencia dónde tendría que ubicarlo al inicio de cada línea ya vamos a ubicarlo al inicio de cada línea y qué debo ubicar un normalmente cerrado o un normalmente abierto cerrado vamos a ubicarlos y vamos a ubicar esta entrada como tal descargamos nuevamente ponemos en modo ram y ejecutamos nuestro cronada por qué no se abrió verán lo que sucede aquí es que este botón ya está conectado como normalmente cerrado si yo le ubico acá un normalmente cerrado es como negarlo otra vez y esto se quedaría literalmente abierto es como mantenerlo presionado al botón de stop exactamente entonces debemos ubicar pues un abierto aquí si lo vamos a volver a descargar vamos a darle a ram y ahí si miren entonces yo presiono stop y se detiene lo volvemos a hacer correr presiono stop y se detiene y desde ahí yo quiero cerrar no pasa nada presiono stop igual se detiene bien bien está perfecto hasta este punto ahora yo quiero que ustedes me activen las luces piloto si quiero entonces que cuando las puertas se cierren completamente se active el shoot cuando se abran completamente las compuertas se active el open y cuando se quede entreabierta como por ejemplo ahí digamos que yo la dejaré ahí se queda abierto el IAR ya continúe por ejemplo que se yo en cualquier momento que esté que lo quiera detener si lo detengo ahí se tiene que quedar habilitado el IAR como tal bien eso lo van a desarrollar en este momento ustedes empiecen de tal forma que pueda ver el estado de cada uno de sus componentes bien como puedo observar en este momento tanto I de 0.3 como I de 0.4 están ambas cerradas ¿no es cierto? eso significa que cuando estas dos estén energizadas cuando estas dos estén energizadas tanto este valor de aquí como este valor de acá abajo en una comporta AN pues va a estar el sistema cerrado estará en shoot ¿ya? si es que en cambio las dos están abiertas que vendría a ser lo contrario igual trabajaríamos con las mismas significaría que el sistema está abierto ya y si en cambio la una compuerta está cerrada y la otra abierta poniendo uno de estos y el otro por acá lo podemos también hacer de otra forma ya lo voy a poner esto no me va a funcionar porque me va a decir que la una está abierta y la otra está cerrada bueno vamos a ver vuelto a prestar la compuerta como en ayer bien vamos a ir a la simulación vamos a ponerle room podemos ver que en este momento está en shot no es cierto está el sistema cerrado perfecto empezamos a abrir mire ahora que el sistema se está abriendo directamente ya me ubica en ayer si me ubica en ayer porque la compuerta está pues como que entre abierta no es cierto y vamos a esperar a que se abra completamente la compuerta y listo la el panel de control me lo puso en open y el ayer se desactivó y también el shoot vamos a proceder a cerrar y supongamos que detenemos ahí la compuerta inmediatamente me queda también el mensaje de que la compuerta está en estado shoot si bien que hubiese pasado si en cambio hubiese variado estos datos de aquí voy a poner acá un comodín voy a ubicar este dato aquí y este dato acá y voy a borrar este de aquí lo voy a volver a descargar y ejecuto nuevamente si bien podemos ver que a pesar de que la compuerta está entreabierta no se está encendiendo el ayer porque no se enciende el ayer porque en el análisis que hace entre el contactor uno y el contactor dos o el contactor que está conectado al input tres y el contactor que está conectado al input cuatro siempre el contactor de abajo si la compuerta ya está entreabierta el contactor de abajo ya va a estar abierto y este de aquí pues no me sirve porque este de aquí es para examinar si es que la compuerta ya está cerrada o si el pulsador está cerrado un pulsador normalmente abierto y en cambio este de aquí es para analizar cuando se abre y este de aquí está cerrado entonces no me funciona de esa manera ya es por esta razón que habíamos ubicado anteriormente esto así y esto así y este de aquí pues adiós vamos nuevamente al programa en línea programamos ejecutamos si ven ahí directamente ya me lo puso como modo abierto terminamos de abrir ahora los dos pasan a un mismo estado ya no se cumple esto no se cumple esto pero esta si se cumple lo abre el sistema ingeniero que pasa si es que en el momento que está ahorita cerrando aplasta el botón de open si es que en ese momento ustedes hacen esa inversión de giro se produce un incendio en el motor porque siempre tienen que dar ustedes a los motores como tal un tiempo para que se pueda efectuar el cambio entre entre la inversión de giro si bien vamos a vamos a ver exactamente que está pasando dentro de la simulación es lo mismo que yo estuviera en open y directamente pasara a close no es cierto bien vamos a analizar que está pasando vamos a analizar que está pasando dentro del programa como tal si es que yo estoy abriendo el sistema se está ejecutando esta variable de aquí no es cierto y de repente pues yo cojo y pap le envío esta variable de acá entonces como puedo hacer para que mi sistema me detecte que este está funcionando y este no o este esté funcionando y este no que le podría ubicar ahí o podríamos poner como protecciones para que exacto que protección podríamos poner el a ver en el en el cerrado ponerle el botón de abierto aquí sí y viceversa y acá sí ajá ya y ponerles los botones invertidos o no estos de aquí acá por ejemplo a ver en el cerrado ponerle el botón de abierto este de aquí y esto acá sí sí ya vamos a ver qué es lo que me estás aquí haciendo entonces aquí dice que primeramente este tiene que estar abierto es decir y dos tiene que estar muy bien esto me sirve para enclavar cuando se presiona y cero muy bien entonces me dice que y tres si es que y tres está abierto e y cuatro está cerrado tal vez eso no me permite enclavar el sistema vamos a analizarlo si ves eso no me va a permitir enclavar el sistema no me va a permitir no me va a permitir apartheid ¿no? sí 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 yo sí 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 Listo. Ahí ya lo solucionamos. Lo que hacemos es un análisis de las salidas. Entonces, miren, si se está ejecutando la apertura del sistema como tal, no podemos pasar a cerrarlo, ¿sí? Y si en cambio estamos ejecutando el cierre del sistema como tal, no podemos cambiar el estado o abrirlo, ¿sí? Eso es una protección interna, aunque generalmente la protección se hace de manera externa en las bobinas del enclamamiento del motor como tal. ¿Sí? ¿Pudieron observar que ya corregimos el error? Bien, hay varios parámetros aquí importantes. Por ejemplo, si yo ya me equivoqué y puse aquí un examine if open o normalmente abierto, pues tranquilamente yo puedo ponerme aquí en programador y con clic derecho cambiar ese estado. Cambiar de este a este o de este a este como tal. ¿Sí? Puedo yo también ubicar nombres. Es importante ubicarle los nombres a las salidas. Por ejemplo, aquí le voy a poner... Este es motor app. Este es motor app. A este de aquí le voy a poner... Que este es... Motor down. Le voy a poner solo una de... Ya. Y se me van enclavando todos. Este le voy a poner también... Que este es el botón de stop. Este es el botón de open. Este de aquí es el botón de close. Este es ls1. Y este de aquí es ls2. De esa manera yo puedo llevar una nomenclatura a través de todo mi sistema. Aquí también me faltan las salidas. La 2.4 vendría a ser el shot. La 2.3 en cambio vendría a ser... Open. Y este vendría a ser el layer. ¿Sí? De esa manera es más fácil guiarme a través de mi sistema que estoy ejecutando acá con referencia a la simulación. Para saber exactamente cuáles están encendidos. Entonces, miren, aquí está el activo, el botón de stop. También el motor up. El ls1 está ya activo. Y el motor D. Ya. Que vendría a ser este de acá. Pues como está normalmente cerrado. Vendría a ser la salida. Como el de close. El motor down. ¿Sí? En cambio, para este tema de acá, están abiertos el stop y está abiertos el ls2. Como son, pues, como es un circuito, es una comporta AN, digámoslo de esta manera. Estos tres están energizados. Pero como este no está energizado, pues no se puede activar el sistema. Muy bien. Si nosotros cerramos, ahora si ven, esta OR funciona como me ejecuta, pues, este valor y me da un 1 más. Entonces, teniendo en esta AN, a la final, una salida positiva, permitiéndome energizar el motor down. Bien. Hay una referencia importante en cuestión a lo que es este Logix Pro como tal. Ahora, hay muchos tutoriales que ustedes pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar información en Google de cómo resolver cada uno de los tres ejercicios. ¿Sí? Pero lo que yo les sugeriría, y eso es ya netamente a su albedrío, es que los programas que vayamos a hacer los desarrollen por su propia cuenta. Ustedes pueden copiarlo sin ningún problema. Pero, en cambio, esos vacíos que se les van a generar por ese tema de haber copiado, pues, van a ser bastante grandes. ¿Sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es que todos los programas que vayamos a desarrollar de aquí en adelante, pues, los hagan en base a sus conocimientos, en base a lo que desconocen, prueben, quemen la simulación. Al final, ustedes ven que ese motor se incendia y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, las diferentes simulaciones que vamos a trabajar, pues, háganlas de esa manera, ¿no? Con responsabilidad, por decirlo así. Ahora, pues, si ustedes copian todo lo que está en internet, pues, no sé qué sentido tendría desarrollar, pues, una práctica así como tal. Les recomiendo que no lo hagan, pero como tal, les digo, les dejo a su albedrío, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta con referencia a lo que hemos visto el día de hoy? Ingeniero, yo tengo una consulta. Hola, dime. O sea, en sí, los normalmente abiertos y normalmente cerrados funcionan como un evaluador. Digamos que yo para un stop necesito un contactor cerrado para poder abrirlo. Entonces, eventualmente ya escojo el abierto para hacer la conexión. No necesitaría el cerrado para abrirlo, ¿verdad? Si no, directamente el abierto. Exacto, verás. Tú lo vas a pensar aquí de la siguiente manera. Este pulsador de aquí, por ejemplo, que nosotros lo conocemos como normalmente abierto, es el símbolo de un normalmente abierto. Lo que te va a hacer en este sistema es examinar si se abre, ¿sí? Examinar si está abierto, ¿ya? Y este también, en cambio, este de acá es examinar si está cerrado. De hecho, lo pueden encontrar en... Si acercan un poco el ratón aquí. Ahora mismo, pues, no se está mostrando información. Creo que lo dejé en room. No, está bien. Bueno, si a ustedes les sale esta información de aquí, seguramente les mostrará una información diciendo que se examine si es que el botón está abierto, o si es que esto está abierto, esta señal está abierta o que se examine si esta señal se cierra. ¿Sí? Van a examinar la condición de apagado, examinar la condición de abierto. Este botón rojo que nosotros lo vemos aquí, sabemos que ya está cerrado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué nos va a hacer este? Examinar cuando se abra. ¿Sí? Estos, en cambio, sabemos también que ya están cerrados. Y lo que vamos a hacer es examinarlos cuando se abran. Vamos a cambiar su estado cuando se abra. En cambio, este de aquí, podemos ver que está apagado como tal. Y lo que nosotros queremos es examinarlos cuando estén apagados como tal. ¿Sí? Es por esa razón que nosotros ubicamos este tipo de circuitos aquí como tal. O si no, sí nos daría un poco de confusión. Si es que ya pongo un normalmente cerrado, tendría que poner un normalmente abierto. No, no es así. Simplemente que la examinación es diferente. Claro, es lo que al inicio. Sí, sí. Eso siempre medio perturba en este simulador, pero es así. ¿Sí? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Ingeniero, una consulta. Dime. Ingeniero, para guardar lo que es la práctica. ¿Esto de aquí? Sí, se necesita que esté con el crack o si hay como guardarlo así nomás. Por lo que estoy intentando guardarlo, pero no me deja. A ver. Yo creo que sí te deja nomás con el crack tal vez. Ah, sí. Sin el crack creo que no permite hacer guardar el sistema. Sí, porque solo me deja guardar una foto, pero sí guardar la programación no creo que me permite. Me sale error, error. Más bien, craquealo nomás ahí, como ya le expresé el crack. Ah, ya, listo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, ingeniero, es con referente a las luces. Ya. Por ejemplo, también podemos interpretar de otra manera, por ejemplo, para que se entiendan con los, por ejemplo, tomando en cuenta las botoneras de stop, open y stop. Claro, claro, exacto, es lo que yo les mencionaba en un inicio. Bueno, les acabo de mencionar que la programación nosotros podemos hacerla de muchas maneras, de acuerdo a como a mí se me ocurra. Por ejemplo, voy a variar ahorita la interpretación de las luces. Ya. Las salidas las voy a dejar a las mismas. Pero aquí, en cambio, voy a trabajar con, voy a trabajar con este pulsador de aquí. A ver. Aquí lo voy a trabajar. Entonces, voy a encender el layer cuando este de aquí. O también. O también este de aquí, este activo. Sí, cuando cualquiera de los dos esté activos, se va a activar el layer. Sí. Eso me diría que, bueno, no me detectaría exactamente que la compuerta esté entreabierta, como tal. Pero al menos sí cuando se esté ejecutando, es decir, en modo RAM. Verás, por ejemplo, vamos a hacerlo correr. Vamos a poner en modo RAM. Estos dos se me activan. No se preocupen, es porque están conectados directamente a la línea de fase. Vamos a empezar a abrir. Y miren, se activa el layer. Ya. Simplemente porque he puesto esta condición. Voy a detener. Voy ahora a cerrar. ¿Sí ven? Se activa el layer. ¿Cuál es el problema? Que si yo dejo la compuerta entreabierta, no se va a activar como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría solucionar eso ya habiendo implementado este sistema? Bien. Voy a colocar un circuito enclavador. ¿Ya? Voy a enclavar este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí directamente? Que cuando se ejecute el open o el close, directamente se va a enclavar el layer. ¿Ya? Entonces, miren. Ejecuto el open. Se enclava el layer. Así ejecute stop. ¿Sí ven? Se quedó enclavado el layer. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se debería desenclavar el layer? Cuando se active el open o se active el close. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en cambio cómo hacemos eso. Bien. Entonces, si se está ejecutando el motor up, voy a decir que se enclave directamente el layer. Y si está ejecutándose el close, también que se active directamente el layer. ¿Dónde está? Acá. Bien. Y eso ya me evita que yo ponga este código de aquí. ¿Ya? ¿Cuándo se va a abrir completamente la compuerta? Es cuando, pues, directamente dejen de censar estos dos valores. ¿Ya? O con un solo sensor podríamos decir directamente. Que cuando este sensor esté cerrado. Este de aquí esté cerrado. Entonces, la compuerta va a estar en close. En shoot. Y cuando este sensor de aquí esté abierto. Cuando este sensor de aquí esté abierto. La compuerta va a estar en open. Vamos a ver cómo nos va ahí. Bien. Muy bien. Ah. No podemos ejecutar. Sí, está bien. Ya. Hemos puesto al revés los valores. Sí. Gracias. Muy bien. Cuando se cierre el de abajo, tendría que activarse el Close. Y lo que me van a decir es que el layer se queda directamente activo. Ya vamos a ver cómo desactivamos el layer. Boom. Se queda activo. Perfecto. Si bien que el layer se está quedando activo, bien, vamos a hacer, vamos a desenclavarlo entonces el layer. ¿Cuándo lo vamos a desenclavar? O cuando este de aquí se active o cuando este de aquí se active. Entonces vamos a ubicar aquí esto y aquí esto y este de aquí lo tenemos que eliminar. Muy bien. Nos ponemos en línea. Si ven, directamente se activa el layer. Si yo presiono Stop, se queda enclavado el layer. No pasa nada. Perfecto. Continuamos abriendo. Bien. Y al momento que se abre completamente la compuerta, se desactiva el layer y se activa el Open. Si ven, otra vez activamos el layer porque se ha empezado a cerrar la compuerta como tal y esto está entreabierto. Al momento que llegue al sensor de acá abajo, se debería desactivar completamente. Y listo, ¿no es cierto? Se activa el deserrado y se desactiva el layer. ¿Sí? Entonces, miren, si ven que hay diferentes formas de programarlo, podemos hacer exactamente lo mismo pero con una manera diferente de programar. Entonces, es por esta razón, por esta riqueza de conocimiento, que nosotros podemos ir variando de una forma u otra de programación. Y por eso mismo les digo, no vean esos, no vean tutoriales porque a la final están observando la forma de pensar de una persona. Y esa persona, pues, puede que no piense de la mejor manera y está haciendo por ahí cosas que quizás hasta no debe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí he desarrollado algo. Pero ustedes en su mente dicen, pero bueno, yo quiero utilizarlo de otra manera. Háganlo. Tienen todas las posibilidades. Y miren, el tema que acabo de hacer ahora es simplemente demostrativo. Todo lo que hemos ubicado ahí puede ser variable. Absolutamente todo. ¿Ya? Podemos hacerlo de otra manera. Como el hecho de que solo presionando el botón Open se enclave directamente el motor App y tenga que eliminar un poco de cosas por ahí. Perfecto. Lo pueden hacer. Y que cuando llegue al sensor se desactive. Perfecto. Lo pueden hacer. ¿Sí? La cuestión en cómo programen, les había dicho al inicio del curso total, el 10% de la programación es conocimiento. Y el 90% es imaginación. ¿Sí? Si ustedes imaginan cómo pueden desarrollar un sistema, el sistema está resuelto. Pero si ustedes no logran imaginarse cómo funcionaría ese sistema, pues créanme, ni por más conocimiento que tengan acerca de un software o de un programa o de un determinado funcionamiento de un sistema, no lo van a hacer de manera óptima o de manera correcta. ¿Sí? ¿Quedó claro tal vez lo que les acabo de mencionar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No lo van a hacer más de no me vuelven.